hola amigos por trim bienvenidos a la previa entre alianza lima y el cusco fútbol club en este vídeo veremos cómo vienen ambos equipos las posibles alineaciones y el favorito en las apuestas para ver a qué metemos el billete y nos damos en red económico poco de esto vamos a empezar diciendo que es un partido que se juega este martes 30 de marzo a las 3 y 30 la tarde en el estadio alberto gallardo donde alianza lima enfrenta el cusco fútbol club partido válido por la tercera fecha de la fase 1 en la liga 1 2021 hace su debut el equipo de la victoria como ya sabemos hace un par de semanas regresaron a primera división luego del fallo del tas en detrimento del carlos stein los blanqueazules vienen con cierta desventaja frente a los demás de la liga 1 ya que sólo tienen 20 días entrenando presencialmente sobre la hora pudieron fichar a un cuarto extranjero y no alcanzó para más donde seguro muchos de sus principales refuerzos no van a estar presentes en este partido en palabras de su propio técnico carlos gustos pero que felizmente para ellos no habrá fútbol hasta mediados de abril por lo que ya podrían ponerse a punto para competir verdaderamente en la primera división peruana al frente está el aguerrido equipo de carlos ramasciotti que si bien sólo tiene un punto sabemos que es un cuadro cusqueño muy fuerte en el medio y atrás con refuerzos interesantes como mauricio montes etson auber oanier figueroa y que tratarán de aguarle su regreso alianza lima que ha estado en la picota toda esta semana y seguramente este partido tendrá todo el morbo de la sociedad futbolística peruana así que veremos qué nos trae este partido dicho esto si revisamos las apuestas traías por nuestros amigos de culvert la mejor casa de apuestas del mundo que vino al perú con tu inscripción hoy día ingresa al sorteo una camiseta del canal además duplica tu dinero con el bono de bienvenida por solamente registrarte le dejo el link de inscripción en la descripción de este vídeo y también el comentario fijado culvert la nueva casa de apuestas que vino con todo al perú dicho esto gracias a las mejores cotas de culvert vemos que alianza lima es favorito frente a los cusqueños así que los hinchas que no sean del cuadro de la victoria y que seguramente serán muchos en este partido podría meterle un par de monedas de manera consciente y sacar un buen ruido económico por allí si te sobró el sencillo del taxi podrías meterle 10 lucas responsablemente y sacar hasta el triple tu inversión y si vas a más de dos goles también podría ser ahora si revisamos la racha con la que vienen ambos equipos ya sabemos que alianza no jugó del año pasado no jugó ni un amistoso mientras que como dijimos el cusco tiene un punto producto de una derrota y un solo empate mientras que si revisamos los últimos enfrentamientos entre ambos veremos que hay cierta paridad ya que tanto íntimos como cusqueños ganaron dos de los cinco partidos previos aunque el equipo blanque azul no pudo ganar el año pasado en comparación a los aurinegros así que ya pintada toda la cancha vemos que será un partido con mucho morbo sin un claro favorito pero que los hinchas aliancistas querrán una victoria para olvidar la campaña del descenso del año pasado solo esperemos que sea un partido abierto con muchas emociones y muchos goles ahora si vamos a las posibles alineaciones del cusco fútbol club veremos que en el arco podría estar edhermosa acá si no creo que haya duda este arquero ha jugado los partidos seguidos con el cusco así que acá tiene que estar si vamos a la defensa veremos que estará por la derecha carlos carranza junto con anir figueroa y eric rossi en la central y por la parte izquierda el veterano jair céspedes si bien es una defensa relativamente veterana me parece que también se puede hacer daño por los costados sobre todo por la parte derecha si vamos al medio campo en contención veremos la dupla de eric gonzález junto con edson aubert que ha tenido ciertos problemas en los dos primeros partidos pero que con más encuentros jugados juntos podrían entenderse mejor si vamos arriba estaría miguel carranza por la parte derecha alfredo ramúa por el centro jose rivera por izquierda una ofensiva bastante interesante a rápido tanto carranza como rivera y podrían alimentar al delantero neto que será mauricio montes que con su doblete del partido pasado frente al cienciano seguramente querrá adueñarse de la punta de goleadores en esta liga 1 así que veremos qué plantea el técnico carlos ramaschotti frente al alianza lima ahora si vamos al equipo la victoria veremos en el arco a steven ribaineira por fin tiene una oportunidad para sentarse en este arco blanque azul si vamos a la defensa estaría clivir aguilar por la derecha carlos montoya junto con jonathan la cerda en la central y por la parte izquierda ricardo lagos una defensa prácticamente renovada pero que seguro va a querer asentarse también va a querer mejorarlo el año pasado así que veremos si puede aguantar la ofensiva cusqueña si vamos al medio campo y contención veremos a josemí bayón junto con edu oliva veremos cómo va esta dupla porque la del año pasado aquí está uno de los principales problemas en equipo íntimo en la recuperación y también dando una marca en defensa si vamos más arriba la cosa mejora porque tendremos a jairo concha por la parte central también a josé manzana por la parte izquierda y oslin mora por la parte derecha acá si es una ofensiva totalmente renovada porque si a esto le sumamos a sebastián gonzález cela vemos que son jugadores relativamente jóvenes y que esperemos no le pesen la camiseta en una presentación que seguramente repetimos la mirará medio perú así que ya pintada tu y tita la cancha sólo espero un buen partido de muchas sillas y vueltas muchas emociones que gana el mejor sin ningún tipo de horror arbitral y con muchos goles no se olviden a mí de sportrim que estamos llevándoles la liga 1 la liga 2 la copa perú partido la selección peruana los resúmenes de la fecha las previas los noticieros que tanto les gusta porque están en el canal del fútbol peruano si te gusta el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita no vemos en el siguiente vídeo chao y este vídeo llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro coronados gamers kiki cardoza cesar astete eduardo saldarriaga gustavo espinoza de esquina carlos quiña ayra andonaire enrique llanayaco ángel benjamín gonzález iguas renato new era mario aira picoy yo el flores japalián huarca y un saludo especial a nuestros miembros máster sebastián simpión jan carlos stein ceballos freddy segura y honramos con un saludo especial al dios del canal brian maldonado josé al bujar asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad un saludo especial al dios del canal brian maldonado